Play the beta Ah, metido, no se ve que salía eso Ahorita no hay ningún modo, no hay reverts Te imaginas ahí que no haya reverts ¿Y si no hay reverts? ¿Y si no hay reverts? Si no hay reverts, no juego ¡Y solitario, mamás! ¡Y solitario! ¿Quién ganó? Ajá, explotame, caldera, pues Nice, volvemos a Warzone Chat Te recuerdo que tenemos el Damask Y solamente lo usamos un momentico Así que déjame crearme una clase de la MP7 Y ponemos un Damask Yo me saqué esto para utilizarlo Pero claro, ya salió la beta Y no lo voy a usar, bebecito 50 balas, el acople El láser y ya está Vamos a usar esta clase Chat Car, MP7 Vamos un poquito de revirt normal, solitario Es que ahora sí Chat, jugar un juego a 200 FPS Esa es otra cosa Hola, perca Se siente mucho más fluido este juego Pero también ves que estoy en PC, ¿oíste? Es que yo creo que como Warzone y el Sly Cancel Chat No va a haber nada, ¿oíste? No va a haber nada No sé, no sé, no sé Es que se siente muy fluido con el Sly Cancel O sea, no sé, no Yo creo deberían De haber bastantes botardos aquí, ¿oíste? O los más tryhard de los tryhard de los tryhard de Warzone Una de dos Creo que es la segunda Bueno, no vieron una bala, ¿no? Pero Se está mandando arriba Loco, pero el boom de este juego es otra cosa, este O sea, aquí comparando un poco es otra cosa También porque el juego lleva mucho tiempo Obviamente la gente no se movía así como me estoy moviendo yo al principio del juego, ¿no? Pero Vamos a entender Nice Déjame comprarme la clase Ok Ok Uff, ese Amy, bro Lo tengo, lo tengo raro, ¿viste? Lo tengo raro Pongo los dedos de otra forma En otro lugar y tal O sea, se nota que te gustan más de Warzone No, 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 no O sea, me estoy dando cuenta de que este juego nunca se va a olvidar Me estoy dando cuenta de que este juego nunca se me va a olvidar ¿Cómo jugarlo me refiero? Mi madre ¿Y este men? A la nada viendo Todavía lo tengo, chas, todavía lo tengo Chas, es que este kart con damasco, o sea, me está dando poderes, ¿oíste? Definitivamente Un tipo alante creo Ataque aéreo de precisión enemigo, atento Y yo estoy muerto Dios mío, lo que juego, ¿viste? Vuelvo a Warzone después de una semana sin tocarlo y me hago eso ¿Lo que juego? Ah, yo estoy muerto Es que estoy muerto Ah, no, no, no Vuelvo a 5 Es el tipe que hostia Hay dos tipos arriba Tiene un carro Oh shit, Friedelo, tiene un carro ¿Antalo está? Hasta luego Son dro Seeing Ah ¡Ah yo! Oh shit Pablo es gente a la derecha Vamos a limpiar la espalda Tengo un tío close Está muerto Fuck Oh shit, Pablo están rotando, están rotando Si están sumando por la izquierda los agarré a todos Buenísima Pablo Me pego con el Steven y me voy guardando con una perra Dale baby girl Pablo tiene un tío a la derecha Muerto, muerto, muerto Muerto, 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 muerto Ahí, mira, ahí, mira En azul, en azul No, tengo, tengo, tengo 50 más de aquí Hay tres tíos ahí Te quedan dos equipos, ¿vale? Scott, vale, te quedan ahora Tres tíos No Tiene stun, te sentí que seguro que esto tiene stun No, viene la primera Digo que esto, digo que esto Tiene steam Scott Puñeta Los dos volando, los dos volando Uff Pablo sí me salía Piscina, nada Tiene 50 tiktok Con el túnel, sí Me puse muy nervioso, Pablo Me puse muy nervioso Me puse muy nervioso Me puse muy nervioso Hey yo, what the fuck Subí Permíteme comprarme mi clase, mi compadre Ya Sabí que es hermoso Ir por la vida haciendo slide cancel Y que no se me pegue A una pared Rápido Que bien, ah, que bien Ya, vamos a tener que jugar este juego un mes más, oíste Este juego va a tener que aguantar por lo menos un mes más Por favor, vecino, por favor O sea, ha tenido que aguantar más meses sin contenido Puede aguantar un mes, oíste Puedo aguantar un mes Puedo aguantar un mes Coyita, si me nene Cómo me encanta este juego Cómo ven lo del slide cancel de Barcelona Lo veo relativamente balanceado, pero... Lo veo relativamente balanceado, pero... ¿Qué diablos es eso? Jejeje Este también tiene un sniper Déjame quitárselo Es el car de Vanguard Oh shit, what the fuck La movilidad de Warzone será más lenta Entre comillas Entre comillas, sí Pero también está el Dolphin O sea, que te puede dar un poquitico más de... Te puede dar un poquitico más de movilidad a la hora de escapar y tal ¿Quién me está disparando, Dios? ¿O está arriba? ¿O está arriba? ¿Está arriba? ¡Ah, está en el techo! Thank you, bebecita ¿Te costó saber dónde estaban? Sí, es que pareciera que estuviese en el mismo piso mío Cuando en verdad estaba en el techo arriba Te estoy diciendo Menos mal que arreglaron el ladio en modo Warfare 2 Porque eso está... Es mucha diferencia, sí O sea, en modo Warfare 2 Si un tipo está en el... En el pasto lo escucháis Si está en el techo lo escucháis Pero sabía exactamente dónde está O sea, el audio direccional 3D Está muy bien hecho, loco Esa es una de las cosas buenas del juego Pero al mismo tiempo una de las cosas malas para el multi Yo sabía que te había visto ahí Que se escucha tan bien Que la gente se puede quedar quieta y saber dónde está ahí ¿Sí me entiendes? Creo que Warfare 1 va a morir 100% Y más que todo, dependiendo de lo que hagan con Revit O sea, si dejan Revit... Habrá gente casual que se va a quedar en el juego y tal Pero si lo quitan Todo el mundo va a hacer la transición ¡Ah, Warfare 2, what the fuck, bebecita! El susto que me acaba de meter este señor ¡Ah! Llevo dos partidas jugadas de Warzone ¡La dola ya ha ganado! ¡I play too much, bro! ¡I play too much! ¿Estás Vollovy, bro? Como no he jugado uno en una semana Me está metiendo en tremenda Vollovy hoy ¡Aúcha, disparo, tiene un garrón! ¡Para! ¡No! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Voo!